Bueno, muy buenos días, diputado. Bueno, antes que nada, si le parece, quisiera hacer usted un resumen de lo que fue el año legislativo y previendo también ya lo que van a ser las mesas extraordinarias, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido un año, por supuesto, atípico, pero no por ello significa que se haya trabajado menos, al contrario. Cuando hicimos un resumen del año, a mitad de año, ya habíamos presentado más propuestas o leyes y declaraciones y demás que el año anterior. Yo creo que la pandemia nos hizo pensar mucho, nos hizo recapacitar en muchos temas que había que acompañar y eso nos dio la posibilidad de trabajar arduamente este año. Y tan es así que nos llegó, digamos, el final de las sesiones ordinarias con muchos temas que quedaron pendientes ya para el año que viene, pero que, sin lugar a dudas, eso muestra que la legislatura trabajó muchísimo este año. Ahora, con la extraordinaria, convocada por el Ejecutivo, tiene que ver con una propuesta de lo que es el presupuesto para el año 2021, un proyecto de ley importante que viene del Senado a la Cámara de Diputados que es para hacer un trabajo de hacer todo un relevamiento de los humedales de la provincia de Corrientes, que va a ser importante para estas nuevas leyes que están generándose a nivel ambiental y, sin lugar a dudas, que son cuestiones que son importantes en este último tiempo. Así que, bueno, terminando un año importante con muchas cuestiones que pudimos trabajar y esperando, por supuesto, un 2021 distinto. ¿Siempre el Senado tiene todas las coyunturas sociales, en este caso, lo que tiene que ver con ambientalismo y también todo lo que tiene que ver con salud? Bueno, se trabajó mucho en temas de la salud durante todo el año y, en este tiempo, como se puso también en valor la cuestión ambiental, si bien es algo que en Corrientes, no nos olvidemos que el ambiente o los recursos naturales verdaderamente son muy importantes porque tienen que ver con el turismo, tienen que ver con nuestra producción primaria, tienen que ver con nuestra idiosincrasia, sin lugar a dudas, siempre se tiene en cuenta. Bueno, desde último tiempo, con más razón, trabajando, por ejemplo, en un código ambiental para la provincia y todo lo que significa el tema de la ley de humedales que para nosotros es importante. Diputado, tema de cannabis medicinal, para uso medicinal, ¿cómo estarían, cuál sería la postura del bloque? No, nosotros, yo personalmente, no lo hemos conversado en el bloque porque esto entró recién hoy, personalmente creo que es conveniente apoyar porque es una iniciativa que está comprobada que tiene una posibilidad de ayudar a muchas enfermedades que hoy no son tratadas y que con esto se pueden resolver. Así que siempre y cuando sea como se está planteando en el uso medicinal, creo que es importante acompañar y que puede ser también hasta una cuestión que ayuda a la provincia corriente, como en el caso de Jujuy, que se está dando también. Diputado, por último, le consulto postura respecto a paridad de género, tema a tratarse en la extraordinaria, ¿cuál sería la misma? No, no, no se va a tratar en la extraordinaria, ya quedó para el año que viene, ajustando siempre detalles, discusiones internas de cómo hay cuatro proyectos en carpeta, así que, bueno, seguiremos discutiendo cuál es la mejor ley posible. Bien, perfecto, muchas gracias y que tenga buen día. Gracias, igualmente. Gracias.